En primer lugar, agradecer la presencia de Miguel, que se ha llegado hasta San Rafael para hacer una presentación de un libro que, bueno, para nuestro espacio político es de suma importancia porque nos da otra mirada, otra forma de conocer la leyenda de Evita, porque realmente por ahí no hacemos hincapié en que todos los actores políticos, los actores públicos tienen una vida propia como ser humano, más allá de lo que se ve en los protocolos o a través de los medios o de la forma en que el pueblo los conoce. Así que, bueno, este libro un poco lo que intenta es mostrar la parte humana. Así que, bueno, yo quiero simplemente agradecer en nombre de nuestro espacio, en nombre de los sanrafalinos, el hecho de que hayas elegido San Rafael para venir a presentar este libro. Y, bueno, realmente en este año que justamente se cumplen los 100 años del nacimiento de Evita, creo que este libro es una versión que nos pone en el mismo lugar que Evita nos puso y que puso la sociedad en ese momento. Es un libro irreverente, es un libro que pone en nosotras, las mujeres y en aquellos que somos peronistas, nos pone en un lugar incómodo, incómodo desde la tradición, desde la tradición que uno generalmente tiene en santificar, en poner en ese lugar de inalcanzables a quienes fueron en realidad personas. Evita fue una mujer de carne y hueso como cualquiera de nosotras y describe y muestra a Evita como mujer en todo ese universo. Y creo que desde ese lugar como mujer para nosotros es, para nosotras en realidad, es un homenaje como ningún otro. Podernos correr del lugar de santificar a nuestros líderes y a nuestras líderes me parece que es muy importante. Y además entender que esto también es una forma de acercarla al pueblo. Evita era pueblo, Evita era irreverente, ella rompió todas las reglas y transgredió y fue un antes y un después en la historia de la mujer argentina, sobre todo la participación política de la mujer en la Argentina. Por eso creo que este libro es un homenaje a eso, a lo transgresor.